Música Música Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Música Manos que oran, si Jesús le da en nuestro corazón, es más fácil perdonar. Música Música Manos que protegen Música Manos que nos luchen Música 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 Manos que dan Música Manos que acorren Música 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 Manos que unen.